Me ha avergonzado con toda mi familia porque me han visto llegar con las manos vacías, con las cabezas agachadas. Así como te fuiste, volviste. Peor. Claro. Con el corazón roto, frustrado, demacrado. Dios mío. Sí. Ha sido muy duro también para ella porque yo no era nada... No quería dejar, no te ha ido a dejar dejar. No era nada independiente yo, nada independiente. Era muy dependiente yo de mi madre, emocionalmente hasta... Era muy dependiente de mi madre también yo. Yo no le caía a mi jefa, no le caía. Elton ya me quería botar. Nadie. No les caía a nadie. A nadie le caía. A nadie. ¿Por qué? Porque no hacías las cosas. No hacía bien. Cantaba mal las canciones porque no me podía acoplar. Yo me alquilé un cuarto de 100 pesos. Era bien feo. Era bien feo, así. El piso era de arena. Y yo mandé a comprar mi cama. El piso era de arena. El techo ya se caía para caer. Pero estaba muy deprimido. Buscaba algo barato para no gastar plata. Claro. O sea, sí eres de enamorarte. Sí, soy durísimamente de enamorarte. Y después de salir, ¿cómo saliste de esa? Para meterte otra vez. ¿Picaflor no? Tampoco sí. Sí, tenía que ser picaflor. Y allá como que ya me empecé a aventurar ya con las minitas. Y pues ellas también como que... Claro, estabas en tu época. Estabas de moda. Exacto. Y luego se me ocurre conocer a una chica. Y esa chica, estuve con ella durante mucho tiempo. Hace una relación tranquila. Ya. Estuve durante así... Bastante tiempo. Hemos terminado bien. Hemos terminado bien. Y todo esto luego ya me tocó venir para Bolivia. Pues aquí ya sentí... ¿Cómo fue eso? Dos amores. Qué bien. A ver, ¿cómo llegas a Bolivia? O sea, estabas cantando allá el Yo Soy te había abierto tu puerta seguramente, empezaste a cantar, pero ahí no todo es eterno, ¿no? O sea, ¿cómo tenías que abrirte campos? ¿Cómo lo estabas haciendo? Yo cantaba en las discotecas a veces cuando invitaban a Mateo. Y cantaba en los carros, restaurantes y los subía yo a Facebook. ¿Y ahí estabas? Y ahí me descubrieron. ¿Quién te descubre? Elto, me llamó. ¿Te llama? ¿Y? Y pues me dice, vení. Y yo le digo, no puedo. Porque era muy chiquitingo todavía. ¿Por qué? ¿Cuántos tenías? Tenía 17 todavía. 17. No lo acepté la primera. Y bueno, pues pasó el tiempo. Vi a un amigo mío que se llama Pachas, que estaba en el grupo. Así que ahí pues me animé ya con el tiempo. Porque ella también estaba ya dando malos pasos. Y yo al llegar siempre a casa y ver a mi mamá que cada día se está envejeciendo, yo digo, no estás haciendo nada por tu vida. ¿Cómo malos pasos? O sea, tú ya estabas metido en la vida nocturna. Malos pasos, malas asuntas, malas amistades. Y ahí en Perú, todo es malo. Todo es malo. La gran mayoría, salir, sales con un trauma. Y ese trauma es que te van a robar en cualquier momento. Sales con ese trauma de que alguien te puede hacer daño. Y estabas, o sea, estabas tentando a la suerte, algo así. Sí. Y aparte mis amistades eran muy malos igual. Estaba muy mal en esas épocas también yo. Así que cuando un día yo llego a casa, mal, de malas juntas. Un día veo a mi mamá, cuatro de la mañana, esperando a mi mamá afuera de la casa. Sin importar quiénes pueden pasar, qué le pueden hacer. Mi mamá preocupada. Yo me puse a llorar. Y me puse ahí. Desde ahí yo pienso que me puse las bolas. Diecinueve años. Y empecé. Empecé mi vida musical ahí sin parar. Sin importar lo que me digan. Porque siempre me decían cosas ofensivas. Porque también he pasado mi mayor vergüenza a nivel nacional también. Porque me salió un gallo. Un gallo brutal en Yo Soy. He estado traumado. O sea, ¿eso te hicieron memes y toda la onda? Sí, me han hecho memes. Se burlaban. Me iba por acá. Yo cantaba. Me molestaban. Me decían cosas así feas. Y me dolía, obviamente, ¿no? Pero siempre he tenido ese coraje de que voy a ser alguien. Pero hasta tus diecinueve... Entiendo. Obviamente no hay billetera que aguante la fiesta y el jugador. O sea, literalmente lo que ganabas lo despilfarrabas. No estaba haciendo bien. No estaba haciendo nada bien. Bueno, al llegar a Bolivia... Pero no, no. O sea, diecinueve años... A esa edad ya he llegado. Sí, pero aceptas ya la llamada. Claro. Acepté la llamada. ¿Y qué era la llamada? ¿Qué decía? ¿Cómo era? Pásame tu WhatsApp. Pásame tu WhatsApp. Era el tono. Yo dije, ya. Le mandé mensaje y me dijo, si quieres venir, ven. Véale ese bus. Y ya, le he dicho. No le he dicho nada, no. Ajá. No le he dicho nada. Pero no tengo que poner mi pasaje. Le he dicho. Ya, te voy a enviar, me depositó. Y, o sea, compré mi pasaje y ya empezó. ¿Y tu mamá? ¿Qué te dijo? Porque tu mamá tal vez no creía que te ibas a... O sea, no, no te veis... No eras muy creíble. Ha sido doloroso todo. Ha sido doloroso todo. Ha sido muy doloroso todo. Antes lo había soñado. Había soñado que había dejado a mi mamá para siempre. Que yo le hice algo daño. Yo le hice un daño a mi mamá. Y que me estaba yendo. Nada más. Y estaba tan dolido. Y eso de repente habrá significado el sueño, ¿no? Y yo también le comenté a mi mamá que me voy a Bolivia. Y yo le tuve que decir, mamá, tengo que seguir mis sueños, mamá. La vida es solo una. Y yo quiero comprarte una casa. Quiero comprarte una casa. Créeme, porque no voy a dejar de luchar, mamá. Y bueno. Estamos. Sigo en eso. Sigo en ese camino. Pero dicho, mami, ¿te crees? ¿Te dice ya, hijo? ¿Cómo fue? Porque la mamá sí te estaba esperando a las cuatro de la mañana. Ha sido muy duro también para ella, porque yo no era nada... No quería dejar. No te has ido a dejar dejar de ir. No era nada independiente yo. Nada independiente. Era muy dependiente yo de mi madre. Emocionalmente hasta... Era muy dependiente de mi madre también yo. Y cuando llegué acá, todo era... Ha sido un golpe fuerte, han sido para mí. La soledad, afrontar todo solo. Cuando tenía problemas yo solo. Cuando a veces hacía algo mal en mi trabajo y mis jefes me... Me corren bien. Exacto. Y no tenía con quién hablarlo. O sea, me deprimía mucho. Me deprimía mucho. Como que era muy duro para mí todo. Pero llegas acá. Llegas, te reciben y sabían que no tenías dónde quedarte. O sea, ¿qué haces? ¿Cómo fue? Bueno, ellos nos dan un departamento. Ellos tienen un departamento, ¿no? Que ahí son camarotes. Claro, pues ahí yo estaba en una de ellas allá. Y con los muchachos se aprendió a vivir. Y estabas con ellos. Claro. Y dijiste ya, o sea, ¿entraste directo al... Directo a Los Capos o cómo fue? Directo a Los Capos. Directo. Sí. Y cómo fue el recibimiento, cantar, aceptar. O sea, tú ya te lanzaste y dijiste ya, este es el camino. Era muy flojo. Era otra, otra cosa. Era otra, otro estilo. Todo era acá diferente para mí. Hasta las clases, costumbres, todo era para mí diferente. Así que yo no le caía a mi jefa. No le caía. Elton ya me quería botar. No les caía a nadie. A nadie le caía. A nadie. ¿Por qué, Bruno? ¿Hacías las cosas? No hacía bien. Cantaba mal las canciones. Porque no me podía acoplar todavía a la cumbia sureña. Era otro estilo, otro ritmo. Y yo siempre me acostumbré a las baladas, a la cumbia normal, a la cumbia norteña. A ella le dicen. Y acostumbrarme a la cumbia sureña para mí era muy difícil. Ya, obviamente, me hacían cargar nomás ya los instrumentos. No les quedaba de otro, ¿no? O sea, ¿ya no tocabas? O sea, ¿no cantabas? A veces ya ni cantaba. Un temita o a veces ni siquiera me hacían cantar. O sea, ni ya ni entrabas a... Porque era muy contestón también. Era como que me decían algo y yo, ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿pero por qué? O sea, no me podía quedar callado todo el tiempo. Era muy... ¿pero por qué? Así que estuve durante mucho tiempo. Pero, mi amigo, ¿y cómo te soportaste? No sé. Tú no tenías nada. O sea, tú podías... Te decían, andá, ¿qué ibas a hacer? Claro, porque en otros grupos pasa eso. En otros grupos, algo no... Chao, te vas. En otros grupos, chao, te vas. Pero ahí prácticamente, o sea... O sea, yo admiro hartísimo a Elton y a Anabel. Los admiro hartísimo a ellos. La cabeza del grupo Los Capos. Yo los admiro hartísimo. Siempre les admiro hartísimo a ellos. Un abrazo para los dos que han hecho muchísimas cosas y que la verdad mantienen un estilo y todo. Han hecho algo muy interesante. Claro. O sea, y también una vez en una presentación no me hizo cantar. Yo me emputé tanto así... Me molesté tanto que... O sea, terminé la presentación y le grité, ¿por qué no me has hecho cantar? 19 años yo, ¿ah? No me has hecho cantar. Te odio. Y me fui al carro. Y él solo me miró. Y es así. Nada más. Y yo me fui. O sea, yo gritándole al jefe. Claro. Por eso. No entiendo cómo no te quedan, ¿no? Sí, o sea, era durísimo. Pero ellos me han enseñado hartísimo. ¿Y en qué momento hiciste el click para cambiar? Cuando me fui a Perú. Dejé todo. O sea, dijiste ya no a Los Capos, nada, ya. Sí, porque a mí me daba mucha vergüenza ahí en el departamento. Yo me alquilé un cuarto de 100 pesos. Era bien feo. Era bien feo, así. El piso era de arena. Y yo mandé a comprar mi cama. El piso era de arena. El techo ya se caía para caer. Pero estaba muy deprimido. Buscaba algo barato para no gastar plata. Claro. Así que, nada, hasta que me puse a pensar durísimo. Estaba muy decaído. Los jefes ya no me querían llevar a los eventos porque no le sumaba. No le sumaba en nada. O sea, sí estabas mal igual. Muy mal estaba. Muy mal. Yo ya había terminado con ella. Así que un día decidí irme a Lima sin dar explicaciones a nadie. Claro. O sea, y si no ibas a eventos, tampoco te pagaban, ¿no? Y mi mamá me compró los pasajes porque le dije, mamá, lo estoy pasando mal. Me compró los pasajes de mi mamá y me fui para Lima. Y ahí, pues, avergonzado con toda mi familia porque me han visto llegar con las manos vacías, con la cabeza agachada. Así como te fuiste, volviste. Peor. Claro. Con el corazón roto, frustrado, de manera... Dios mío. Sí. Así que, no. Para más contenido, síganos en Facebook y YouTube como QD Show, Instagram QD barra baja show y en nuestro TikTok QD Show TV.